Bendiciones, bendiciones a las personas que se están conectando. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones a todas las personas que se están conectando. Muchas bendiciones para Daniel Magali. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones, ladies. Bendiciones, bendiciones a todos. Bendiciones Jenny, bendiciones Pilar. Bendiciones Susi, bendiciones a todas las personas que se están conectando a la directa. Muchísimas gracias, Jailer. Muchas bendiciones para usted también. Good afternoon, ladies. Bendiciones Henry, bendiciones Luis. Muchas gracias Daniel, que así sea. Muchas bendiciones para usted también y para su familia. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, que han puesto sus comentarios. Bendiciones, mi niña. A todas las personas que han puesto comentarios en el Centro de Estudios Glucomía. A todas las personas que me siguen en mi Facebook personal. Y a todas las personas que están mandando mensajes constantes a por privado. Muchas gracias a todos que me han mandado muy lindos mensajes por mi niño. A David y a mí. Y les doy muchas gracias a todas las personas que se conectan en la directa de Davidcito todos los días. Muchas bendiciones para todas las personas que se están conectando. Hoy quiero tocar un tema. De verdad que yo me quedo anonadada. Muchas personas saben que mi español es bien malo. Por favor, perdonen los disparates que digo de vez en cuando. Hi Rose, blessings to you too, my love. Muchas gracias Magali. Muchas gracias. El bebé está muy bien. Gracias a todos los santos, a los muertos, a todo lo que existe. El bebé está creciendo. Todo está perfectamente bien hasta el día de hoy. Y con la ayuda de todo lo que existe seguir así. Quiero hablar un poquitico acerca de los humieros, señores. Que están las personas, están en las redes sociales, están locas y sin ideas. De verdad que yo me quedo totalmente anonadada con las cosas que escriben en las redes sociales y las cosas que dicen. Porque de verdad que yo no entiendo, entiendo las razones de por qué muchas partes de nuestra religión está donde está. Una de las partes es tristemente por la ignorancia que hay entre todos los religiosos. La ignorancia que hay en las prácticas religiosas, en las cosas que nos hemos dejado llevar por nuestros padrinos. Porque me dice mi madrina, me dice mi padrino, me dice mi yibora, me dice quien sea, me dicen por aquí, oigo por esta persona, oigo por la otra. Y no cojo un libro, no me pongo a buscar información, no me pongo a estudiar, a indagar, a buscar muchas cosas. Porque es más fácil creer lo que me dicen a yo tener que hacer mi propio trabajo y llegar a la lógica. Entonces yo estoy anonadada con las cosas que se ponen en las redes sociales y las personas como escriben y ponen tales comentarios. comentarios que para mí de verdad que me, yo digo, pero esto salió de una persona que tiene un cerebro que debe estar respirando, que debe de tener algo. De verdad que no entiendo, no entiendo por qué es que hay tantos problemas por las razones y motivos de por qué en una botánica se está vendiendo humiero. Humiero que se hace con hierbas que son, número uno, hierbas de santo. Humiero que se reza, que se canta, que hace todo lo que tiene que hacer en ciertas ceremonias como se tienen que hacer. Se ripean las hierbas como se ripean en todas las cosas, se les echan lo que tienen que llevar. Humiero de Obata la lleva sus cosas y el resto de los humieros llevan lo demás. Ahora, lo que yo no entiendo es cuál es el problema que tienen los religiosos con que se venda humiero en una botánica. ¿Me pueden explicar cuál es el problema que haya con que se venda humiero en una botánica? Me pudieran alguien que me ponga un comentario explicándome las razones del por qué no se debe de vender un humiero en una botánica. El humiero que se está vendiendo no se le está diciendo a las personas que lo usen en consagraciones. Los humieros que se están vendiendo en la botánica no se le están diciendo a las personas que usen ese humiero y no el humiero que se deben de hacer para consagrar alguna oricha que están haciendo. ¿Me entienden? Entonces, si ustedes, las personas que nosotros que tenemos un dedito aquí y tenemos aquí algo que se llama un célebro que trabaja y respira y automáticamente te dice guau, está bien. Si no sé, pregunto. Pero me entiendo que muchas personas cuando le preguntan a sus padrinos o sacocho, eso no sirve, eso no se hace porque eso no está. Ahora, señores, David es un obvá de 14 años de consagraciones, 14 años de consagraciones y yo les garantizo a ustedes que reza el humiero, le canta y lo prepara mil veces mejores que cien miles de obvases que hay en este mundo. Entonces, ¿por qué razón? ¿Cuál es el problema? Déjenme leer algunos de los comentarios. Si no es para usar en consagraciones, ¿para qué lo estás vendiendo? Iliana, vamos a ver, vamos a empezar contigo. Las razones de por qué se vende, porque el humiero no es solamente para consagrar ocha, número uno. Número dos, se usa porque nosotros que tenemos consagraciones y las personas que no tienen consagraciones son hierbas que se usan, que se cantan, que se rezan. ¿Para qué? Para un baño, para limpiar la casa, porque las personas que piensan que solamente se usa cuando estamos en consagraciones de ocha, están bien equivocados, mi amorcito. Mira, cuando una persona también que tenemos consagraciones y está enferma, ¿qué es lo que le mandan a tomar? Humiero. ¿Por qué razón se manda a tomar humiero? Porque todas esas hierbas, el canto, el rezo y todo lo que lleva adentro, todo eso tiene cositas que son especiales que por esa razón nosotros pasamos ceremonias. Pero no necesariamente una persona que tenga que coronar ocha es la única que puede coger y tomarse su humiero. Ese humiero tiene hierbas, ¿me entiendes? Que son las hierbas que llevan por cada santo. O Patala lleva las de él, Ochun lleva las de ella, Yemaya lleva las de ella. Entonces, no solamente el humiero se usa para consagración, ¿me entienden? Porque, como te digo, el humiero se usa para tantas cosas, tantas hierbas que se usan para tantas que hay ahí adentro. Entonces, por esa razón es que el por qué no solamente se usa para una consagración. Porque si a mí, yo me voy, viene un alejo y se registra, y lo que le va a ayudar es un humiero de un santo. ¿Por qué? Para quitarse una maldición, porque para eso se usa también, porque para que nosotros nos bañamos todos los días con eso por la mañana, mi amorcito. ¿Me entiendes? ¿Por qué no los dan a tomar? Pero solamente te lo tienes que tomar tú porque tú estás pensando por consagraciones de ocha. No necesariamente, mientras que esté bien hecho, mientras que esté bien rezado. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde está la cosa. Pero claro, los padrinos, ¿qué es lo que te dicen? No, mami, ¿tú sabes por qué razón eso no sirve? Ellos usan cocho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque tienes que comprar hierba, que me costaron 500 dólares, traes la de Miami, porque todo el mundo sabe que en Houston no hay hierba en este momento porque todo se frizó. Entonces, se mandan a pedir desde Miami. Después que se tienen que traer, tienes que buscar tú un oba, que te la reces, que te la cantes. Tienes que buscarte las enteras que te la ripeen. Tienes que buscarte y preparar un cuarto santo normalmente como se hace para todo el mundo. ¿Me entiendes? Porque el humero aquí se hace de la forma que se tiene que hacer correctamente como si fuera para una hoja. ¿Me entiendes? Entonces, después que se hace eso, Ladies, imagínate, si un babalado quiere vender su humero en 300 dólares por pomo, ¿qué te puedo decir? Ese es el precio que ellos le quieren poner. Pero bueno, si te mandó el santo y tú lo quieres comprar y tú lo quieres pagar porque las razones X que te mandó el esbo es eso, está perfectamente bien. Mientras que esté hecho, bien hecho. Ah, pero está bien que el babalado haga su miero y que el babalado venda el de él, pero nosotros los anteros no podemos hacer el de nosotros, que es el que salva. ¿Qué es el qué? ¿Qué es el que vale? Para mí. Mi opinión personal. Ah, no, es que seguimos con la misma historia de la regla de 8 y la regla de Ifá. Si no es el de ellos, no sirve para nada, ¿verdad? El de nosotros no se puede hacer porque no se puede hacer. César, porque yo tuve que pagar 500 dólares. César, y falas de él, ¿y por qué tú no regalas tu mano brula, papi? Regalas tus manos brules, regalas tus plantes. Porque yo tuve que pagar 500 dólares para traer esas hierbas de Miami para acá. ¿Me entiendes? Y todas las cosas que se usan. Y bastante barato que lo venden, 49 dólares. Mi amor, eso no es nada porque lo que vale vale es mucho más. Tengo que pagar envío. Tengo que coger mi esposo, pasarse un día entero haciendo todo lo que está haciendo. Pagar las anteras para que vengan a arrepiar hierbas porque aquí se hacen las cosas bien hechas, mi vida. ¿Me entiendes? Entonces, si tú quieres que se regale, se regalan a las personas cuando viene un ódum en estera. Y se les regala sin ningún problema porque es que sí se ha hecho para eso. ¿Me entiendes? Pero tristemente, a veces, las personas no entienden. Rose, es algo que debes hacer regularmente. Y esa es la parte que necesita ser hecho. Denme un segundito para leer aquí unos cuantos comentarios. Alguien me dijo que no se puede vender en la botánica. Armando, ¿por qué no se puede vender en una botánica si es un obá que lo está haciendo? Está rezado, está cantado, tiene toda la hierba que tiene que tener. Y todo lo demás. ¿Por qué no se puede vender en una botánica? ¿Cuál es el problema? Porque cuando lo meten en el pongo pierde espiritualidad. Por favor, vamos a usar lo que nos dieron. Esto que está aquí adentro. Esto que está aquí abajo del pelo. No es solamente para tener pelo, señores. Esto no es para el pelo. Vamos a usar un poquitico más la masa que hay aquí adentro. Y Liana, Lianita, mami, yo no estoy alterada en lo absoluto, mi vida. No tengo por qué alterarme, pero yo creo que ya te di mi respuesta de las razones del porqué. Déjame ver. Se usa para limpiar la casa y para espantar enfermedad. Así mismitico es. Déjenme seguir leyendo un poquitico comentarios porque de verdad que quiero saber cuál es el problema que hay con los humieros. De verdad que esto me tiene a mí un poquitico. De verdad que yo trato de entender. Gilberto, el humiero no se tiene que tomar específicamente naciendo de la hoja. Eso es para empezar, por favor. El humiero, mientras que esté preparado y esté bien hecho, y el origen lo manda. Porque yo que no estoy consagrándome ocho ahora, 20 años después, o Batalá me dice, tómate el humiero mío. Y usted puede tener 100% por seguro que yo me voy a tomar ese humiero. Y no me estoy consagrando ocho de nuevo otra vez para poder tomármelo. Ustedes los cubanos son como los maracuchos. No se les gana. Uno gana a Orozo, dice, la tierra que vayas. Ricardo, te garantizo a ti que tú eres babalado. Vamos a empezar por ahí. Porque, honestamente, todos ustedes siempre están usando la misma historia. Mira, humiero es de hoja. Humiero es de hoja. El que se vende aquí es de hoja. Y nosotros los cubanos, una vez más, tenemos un H y un IRE que, tristemente, ¿qué te puedo decir, mi amor? Y no voy a caer en esto contigo en este momento porque estoy hablando de algo muy importante. Vamos a seguir para adelante porque en el próximo comentario que no me gusta tuyo te voy a bloquear. Tú sabes que eso es muy rápido. Sí se usa para limpiar la casa. Saludos. Muchos cubanos venden humiero y nadie dice que está bien o está mal. El problema que pasa, Daniel, es que lo está haciendo Davía Largayú. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el problema con Davía Largayú? Que todas estas locas, que yo les digo locas, en las redes sociales, porque no tienen el H, no tienen el IRE que tiene él. ¿Me entiendes? Y no tienen el conocimiento. Vamos a hablar la verdad porque lo que pasa aquí es que las personas no tienen el conocimiento para coger y sentarse y hacer las cosas que hace David. Y cuando las cosas le salen bien a las personas que David les coge y les manda a su miero y empiezan a echar para adelante y no tienen que estar pagando $1,000, $2,000 y $3,000 por un herbo. Entonces, tú sabes que lo que pasa es que ahí es donde viene el problema. Porque si usted puede resolver el problema con un baño de $49, usted puede resolver su problema porque usted tiene que pagarle a su padrino o a quien usted le vaya a pagar $1,200, $3,000, $5,000, lo que sea. Entonces, ese es el problema. En Miami venden humiero en todas las botánicas. Usted puede ir a 50 botánicas. Ahora, no sé si están rezados, no sé si son las hierbas buenas. Venden hasta el coco cortado. Te preparan las robaciones de cabeza donde tú entras y compras la robación de cabeza lista para que tú te la lleves. Tú no tienes ni que raspar el coco. Ah, pero está mal que David Largayú lo haga. Porque cuando David lo hace es un sancocho. Oh, muy bien. Sí se puede hacer porque yo no tengo botánica. La vendo y tengo 25 años de patala. H.E. Armando. Déjame ver. Esto es todo un trabajo de la regla de 8. Hay un derecho. Entonces, no importa cómo se recibe el humiero. Después de haya un derecho y el humiero esté bien hecho, como el de ustedes, no hay ningún problema en enviar un derecho a su botánica para recibir humiero. Gracias, Esteban. H.E. Los humieros sirven para todo. Para limpiar la casa, para darse baños, etc. Ahora, el humiero de 8 o santo de Adimú es otra cosa. María, muchas gracias. Usted tiene una masa cerefórica que usted está usando muy bien. H.E., mi amor. Si hubieran más personas como tú, yo fuera la mujer más feliz de este mundo. Porque eso se cae de la mata, como decimos nosotros los cubanos. Déjame ver. A ver qué más. Exacto, exacto. H.E. Cómo lo venden ustedes. A Diana, nosotros vendemos el humiero en un pomo plástico y lo mandamos y hacemos envío en todos los Estados Unidos. Irma, H.E., el humiero dura bastante, se guarda en una nevera y se friza, H.E. Entonces, es que las personas que se conectan a las directas son personas que tienen un poquitico de lógica y usan un poquitico de la lógica, de lo normal, de lo que uno puede pensar. ¿Me entiendes? Entonces, qué tristemente, porque es que hay personas que... H.E., José, las madrinas, cuando los soñados tienen algún problema. Miren, señores, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas madrinas y yo lo hago. Cuando yo corona un santo, yo cojo pomos de Pepsi o de leche o de lo que sea y yo guardo humiero de ese santo. ¿Me entienden? ¿Por qué razón? Porque es que las personas, si ustedes supieran qué es lo que hace un buen humiero, porque si es lo primero que nos dan a nosotros por siete días para tomar, para bañarnos, empezando los siete días, desde el primer momento que usted empieza hasta que usted salga de esa casa de su madrino y su padrino, y cuando uno sale de ahí, uno sale de lo mejor, entonces yo no entiendo por qué razón, cuál es el gran problema de que por qué no lo hacemos ahora. Entonces nosotros los santeros pasamos por problemas, pasamos por esto, pasamos por otro, y nunca se le pregunta al santo si usted lo que tiene es que darse un buen baño con todas esas hierbas que están rezadas, cantadas y tienen todo lo que tiene que hacer. ¿Me entienden? Entonces esa es la parte donde las personas tienen que entender que si algunos santeros que están en esos grupos, que están comentando, los que comentan en Centro de Estudios Locumica no tienen un dedo de inteligencia, si ustedes compraron un pomo de ese humiero y se dieron tres baños, ustedes van a decir, wow, coño que rico, ustedes saben cuántos humieros se vendieron el mes pasado en esta botánica, más de 5.000 humieros de diferentes orichas, ¿entienden? Entonces eso es lo que duele, eso es lo que a ustedes no les gusta. A Che William, el que no lo quiera, exactamente, que vaya, recoja las hierbas, que busque un oba y que prepare las cosas como se tienen que hacer y que levante la santera para que vengan a arrepiar las hierbas y que hagan las cosas como se tienen que hacer. ¿Me entienden? Entonces yo veo todos estos comentarios y a mí me, yo digo, pero es verdad que las personas piensan así. El santero, tenemos que avanzar en la religión, señores. Eh, vamos a avanzar un poquitico en inteligencia. ¿Por qué razón? Porque, no cojas lucha, soy cubana que tengo, dale y tiene que, me despaché. Gracias Lizy, pero, no, yo no cojo lucha porque es que la cosa es que, mira, yo trato de, cuando te visito, sale en una directa, es para que las personas entiendan y para que las personas entiendan un poquitico las razones del por qué las cosas son como son. Hasta ahora, yo, personalmente, he visto botánicas en Miami porque viví en Miami 20 años y nunca en mi vida vi el humillero, pero a la misma vez nunca le puse atención. ¿Por qué razón? Porque nunca lo necesité. Y así de simple, en Miami les puedo decir que hay 15 botánicas que tienen humillero. En Tampa, hay una persona que comentó aquí que venden humillero. Pero, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que todo eso está perfecto porque no es David Algaido. ¿Me entienden? Entonces, Fione Ayax, un humillero no lleva cantos y rezos. No sé qué humillero tú estás hablando, mi hijo, pero en mi casa, mi esposo canta, reza y le echa las cosas que tienen que llevar todos los humilleros. Entonces, esas son las cosas donde tú puedes decir y tú dices, coño, pero si es algo que es necesario, que es una cosa que se usa solamente en hasta lo que nosotros nos dicen, se usa solamente cuando usted se consagra a Ocha. Y si usted se consulta, baja a su ángel de su guarda, se registra con Orula y lo mandan a bañar con humillero de un santo. Porque aquí han venido personas que los han mandado a comprar humillero porque se tienen que bañar a resolver su problema. Han venido aquí a mi botán y que ya han comprado el humillero. Entonces, el babalado interpretó mal, Orumila lo hizo mal. Entonces, ¿cuáles? Diddy Robles. What I think is the biggest problem is that the community is there a process and things that can disagree and disrespectful and continue on our way. We cannot agree with David Salingomero and still agree with him on other topics. The thing is, Diddy, that if you give me a legitimate answer or an excuse or ask to a reason, like, I agree with you 100%. There's things that people say and they do and I don't agree with, that's fine. But, at the same time, it's something completely different for me to tell you that this is what you have to do because I say so and this is how you do it. And I agree with you 100%. And so, we have to know that the lumiero in Cuba, the lumiero in Cuba, the lumiero in the Piniza, eso es, que ustedes están, iré. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Entonces, lo que yo quisiera es que si hay una persona aquí que entiende, que entienda las razones de por qué bañarse con humiero, tomar, tomar humiero, es algo muy, pero muy, muy bueno para las personas. ¿Por qué? Porque recuérdense, señores, que cuando nosotros entramos a hacernos ceremonias, y esos humieros se preparan y nos los dan a tomar todos los días para limpiar, quitar cosas de adentro, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Si está hecho como tiene que hacer. Si se ha rezado como se tiene que hacer. Si tiene las ceremonias que se tienen que hacer que yo no las voy a poner en Facebook para ninguna persona que las vea. ¿Cuál es el problema, señores? ¿Dónde está la estafa? ¿Dónde está el descaro? ¿Dónde está la falta de respeto con los orichas? ¿Dónde? Díganme ustedes, por favor, que estoy tratando de entender. ¿Por qué es que es lo que yo no entiendo? Sí, humildad. Tomar un viento es una cosa que es muy buena, muy, muy buena para la salud, muy buena para muchas cosas. Muchas personas que tienen problemas de azúcar, que tienen problemas de la presión, muchas personas que tienen problemas en el estómago, muchas cosas, que por eso es una de las razones por qué nosotros nos las dan, porque si tenemos alguna brujería adentro y todas esas cosas nos las dan para que todo eso salga. Son unas cosas que yo no entiendo. Entonces, yo veo las personas, y honestamente yo pienso que son personas que están tratando de sabotear y las cosas religiosas de nosotros. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es que tú estás diciendo que es algo que no se hace? ¿Por qué no se hace? Sí, sí, sí se hace. Sí se hace. Sí se hace. Es una cosa que yo trato de entender lo que dicen las personas, porque es que yo quisiera que una, una sola, yo quiero que solamente una diga. Tiene lógica lo que ella está diciendo. Es verdad. Voy a estudiar, porque yo no quiero que sigan mis palabras ni nada por el estilo. Yo quiero que ustedes digan, voy a indagar un poquitico más acerca de lo que ella está diciendo. ¿Por qué? Porque, voy a ver, ahora, hay algunos madrinos, algunos padrinos que le van a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mí, una de las cosas que yo siempre le digo a las personas, usted viene y usted compra sus humilleros, usted no es para consagrar ningún oricha. No se usa para que usted vaya para su casa y usted no haga las cosas que usted tiene que hacer reclantablemente, pero si usted lo hace, usted es un sacochero, porque eso no se hace. Eso no se le tiene que decir a nadie. Vamos a hablar la verdad. Si usted está comprando un humillero para esa cosa, usted sabe que usted está haciendo tan mal hecho. Porque usted tiene que buscar un orba para que le haga las cosas cuando usted está naciendo un oricha. Esto no es lo que se está diciendo, señores. Por favor, vamos a usar un poquitico más la lógica. ¿Me entiende? Señora Iliana, usted dice que el humillero se reza para la persona que se está haciendo santo o para la persona que se lo toma. Cuando usted se está haciendo sain, que yo sepa, voy a tirar para atrás la máquina mía, que yo sepa, el usain cuando se está haciendo, no se le dice al santo que se le está haciendo el usain en este momento para esta persona. Se pregunta el usain con coco para preguntar si todo está bien y ya. Pero no se dice, estoy haciendo este usain en particularmente para reinar en Sibia, que es la que se lo va a tomar y es la que se está haciendo la ceremonia. No me recuerdo en ninguno de mis usain que yo haya hecho o he estado presente en los que he estado por mis últimos 20 años de que se haga eso. ¿Me entiendes? Entonces, pero bueno, si eso es lo que se hace en tu casa, te respeto. Y eso es lo que pasa, que tú dices que el humero no se usa para vendérselo a nadie ni nada por el estilo. Yo no estoy vendiendo humero de cuartos santo mía, pero estoy diciendo humero que estoy haciendo yo en mi botánica con mi esposo que es Hot Bay y lo está rezando y lo está haciendo mucho mejor que lo que se hacen por allá afuera. Entonces, al final de la historia, lo que me estás explicando no tiene nada que ver. El humero se hizo para salvar a las personas, porque para eso se usa cuando se hace ocho y para eso se le van a tomar a las personas. Entonces, es tu opinión y te la respeto, pero bueno. William, sé cómo se tiene que hacer y se tiene que buscar una santera, porque yo no voy a estar raspando dos cazuelas, mi hijo. Si cuando tú haces humero, tú sabes que son bastantes cositas que uno tiene que rippear y yo no puedo estar pasándome una mano aquí y una mano para allá tratando de raspar dos cazuelas. ¿Me entiendes? Porque es que a mí no me cuesta nada. Yo tengo suficientes personas aquí que yo puedo llamar y para eso se hace. Si se hace, se hace bien hecho. ¿Me entiendes? Entonces, así es como se debe de hacer. Pero bueno, tristemente, estamos haciendo, y una cosa que me duele muchísimo, 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 es que muchas de las personas que comentan son personas que viven en Cuba, que es la cama de esta religión. De verdad que yo no entiendo. De verdad que yo no entiendo. Un santero que se respete. No bebe un humero con problema de una botánica. Adrián, yo te garantizo a ti que tú vives en Cuba. Número uno. Número dos, santeros que se respeten, se salva su vida de la forma cualquiera que hay. Porque tú sabes que yo te garantizo a ti que demasiada gente está allá afuera haciendo tremendo perro de sancocho y venden hasta los miedos de santos en Cuba. ¿Me entiendes? Tristemente. Entonces, es la triste realidad de las personas que existen en este mundo, que tienen ese tipo de masa en el cerebro. Déjame ver aquí. Un momentico, por favor. Porque todavía estoy tratando de entender. Estoy leyendo los comentarios porque estoy tratando de entender a las personas. Armando, eso se hace en todos los lugares. Las personas congelan el humero de santo H. Y lo usan cuando tengan que usarlo. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Que ninguno de esos padrinos y ninguna de esas madrinas que están haciendo su humero, que te lo están congelando en el refrigerador, te dicen a tu hijado. Mira, yo tengo un humero aquí guardado para cuando haya un problema. ¿Qué tú te piensas que hacen los viejos? ¿Verdad? Matar cuatro patas cada cinco minutos. ¿Verdad? Todos esos viejos guardaban su humero, lo guardaban en su refrigerador, en su congelador. Y cuando tenían un problema, sacaban eso para afuera y ni tú te enterabas que se estaban dando un baño con un humero. ¿Me entiendes? Roby Bombana. Soy a Wodifan, 30 años. Ahora la gente que se piensan que todo hay que regalarlo. Costa mucho para los gastos. Fueron mucho en Cuba y Venezuela. En Nigeria también. No quiero adjudicar el único que lo haces o los Dumares. Sigues haciendo las cosas de corazón. H. H. Y una de las cosas que pasa, que aquí en la botánica nosotros no estamos teniendo este negocio para hacernos millonarios, eso se sabe. Este es mi sueño. Yo siempre quise tener una botánica y en una ocasión la puse y desafortunadamente no dio por X razones y motivos. No era el momento y no era el lugar correcto. Entonces, tristemente, pasa. Este es mi sueño. No es el sueño de más nadie. David me apoya con todo lo que yo quiero y me da todos los gustos que yo quiero. Y por eso es que yo tengo esta botánica. Esta botánica no está hecha para hacerse millonario y nada por el estilo. Porque hay bastantes personas que se ayudan en esta botánica todos los días. Muchas personas que se ayudan con consultas de David, con las cosas que David hace, con los esboces que hace David y muchas otras cosas más. Entonces, esas son las cosas que deberíamos nosotros como religiosos tratar de ayudar a otras personas que entiendan cómo es que se hacen las cosas. Lupita Rodríguez, ¿en el Mercado Sonora? Sí venden un miero. Yo he estado en el Mercado Sonora, mami. Lo que lo tienes es que pedir. Pero sí lo tienen. Entonces, no podemos mandar un miero porque es líquido y las duanas no dejan pasar. La botánica Christian está, búscala en Google, en Botánica Richard D. en Houston. Y aquí estamos. Entonces, Ilianita, yo no me he puesto molesta, mami. Tú a mí no me has visto molesta aparentemente en algunas redes sociales. Porque yo cuando estoy molesta, no hablo así. Y segunda, no tengo que ponerme molesta contigo, es tu opinión y te la respeto. Y eso es todo. No tengo más nada que hablar, honestamente. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, te la respeto. Está bien, perfecto. Usted por su camino, yo sigo por el mío. Pero de que tengo una segunda opinión completamente diferente a la suya, está perfecta. Y no tengo que llamarla para tener que dialogar con usted acerca de algo que yo, en mi forma de pensar, pienso que está correcto. Y usted en sus 40 años de santo, usted piensa que usted está correcta. Entonces, achepa usted. Entonces, seguimos para adelante. Muchísimas gracias a todas las personas que me están dando felicitaciones por el bebé. De verdad que se lo agradecemos mucho. Son muchos mensajes. Facebook me tiene bloqueada. No puedo responder más a los mensajes de las personas que me han felicitado por el bebé. Todos los comentarios en Facebook, en Instagram, en Centro de Estudios Lucumí. De verdad que sí, son muchos, muchos comentarios. Más de 5.000 comentarios en total desde que se dio la primera noticia. Y son muchos. Y Facebook me tiene restringida. No se los puedo responder a todas las personas, ¿me entiendes? O desafortunadamente, no puedo. Pero bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias a todas las personas que han puesto un comentario. De verdad que de corazón, de parte mía y de David, siempre vamos a estar en eso. ¿Me entiendes? Para mí, estoy en un momento de mi vida que de verdad nunca pensé que iba a pasar. Pero bueno, Itano se equivoca. Ocho me lo dijo cuando me hice santo hace 20 años atrás. Y yo tenía tres hijas. Y me dice, bendiciones Gaby, mi amor, muchos bendecitos. Bendiciones para ti, para toda tu familia y tus nietos, mi amor. Bueno, entonces, Ocho me lo dijo hace muchos años atrás. Y bueno, Itano se equivoca. 20 años atrás me lo dijo y aquí estamos. Entonces, seguimos. Ahí está Davidcito que se conectó a la directa. H, mi amor, los 20 años de santo o cualquier persona que tenga 20 años de santo, no necesariamente tiene que tener conocimiento que debe de ser. Pero bueno, Lupita, mi madrina siempre tiene los humeros en el refrigerador con una etiqueta de cada santo. Es para poder usar H, H, así es como se hace. Y seguimos. Una vez más, por favor, cuando ustedes vean un comentario, alguna cosa así, pónganse a pensar. Vamos a usar la lógica a las personas que han escrito comentarios en Centro de Estudios Locumí. Porque de verdad que tenemos que usar un poquitico más la lógica. Tenemos que usar un poquitico más la forma de pensar. Y si no estamos de acuerdo con algo, vamos a estudiar. Vamos a estudiar un poquitico. Porque si estudiamos e indagamos un poquitico más. Porque hay muchas bases, hay muchos babalados, hay muchas personas de respeto. No solamente en los Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela, en México. Hay muchas personas que son personas que tienen conocimiento. Y usted le puede preguntar, ¿yo puedo comprar un humero que ya esté hecho? Que no esté hecho particular para cuando yo me haga mi consagración. ¿Puedes hacerlo? Por ejemplo, la persona que tenga o que pueda decirle. Es muy fácil, le dice, ¿para darte tus baños? Claro que sí. ¿Por qué no lo puedes hacer? Si eso es algo que está rezado con orichas. Son hierbas de ciertos orichas. ¿Me entienden? Entonces, las personas que no se los quieran dar, a mí no me interesa. Porque de todas formas, como es todo, es lo que ustedes quieran hacer. Y todo lo que ustedes, a mí eso no es para mí, no es ningún problema. Las personas que no lo quieran hacer están perfectos, pero yo sí. Yo sí. ¿Tú sabes por qué razón yo soy? Yo sí, porque yo tengo muchas cosas, muchas cosas buenas que me han pasado en mi vida. Y yo, para algo, se usa en mis consagraciones, se usa en mi hocha, se usa en lo que yo creo, en lo que yo amo, en lo que yo adoro. Entonces, si es algo que se usa en lo que yo amo, en lo que yo adoro. Y yo le tengo fe a la persona que lo está preparando como lo es David Largayú, porque se sabe que tiene conocimiento, ¿no? Son como estas bandas de personas que están allá afuera, que lo que hacen es tremendo desastre. Y lo único que tratan es de tumbar esta religión y tirarla por el piso. Entonces, vamos a hablar la verdad. ¿Me lo voy a bañar? Seguro que sí. ¿Y si puedo limpiar mi negocio para que me entre un irepa adentro? Seguro que lo voy a hacer. Y si lo tengo que hacer para tomármelo porque me siento mal, me lo voy a tomar. También, ¿usted sabe por qué? Porque todas esas hierbas que están allá adentro, esas hierbas tienen algo. Por algo se usan en consagraciones de ocha. ¿Me entienden? Entonces, es la parte que todas las personas deben de saber. Y usted se compra un humiero donde usted quiera comprárselo. No tiene que comprárselo en mi botánica. Usted los va en Miami. Hay cien mil lugares en Miami que usted pueda comprarse su humiero. ¿Me entienden? Usted lo compra. Tómeselo. Pues quizás el problema de gastritis que usted tiene, el problema que usted tiene en el estómago, el problema que usted tenga a donde sea, se le puede ir y usted no lo sabe. ¿Me entienden? Entonces, vamos a tratar de llevar la religión hacia arriba. No la sigan tirando más hacia el piso. Estudien. Indaguen. Pregunten. Y saquen sus propias conclusiones con su lógica, señores. Usen su lógica porque eso es lo que yo uso todos los días. Yo uso mi lógica. Si hay algo que está, no tiene lógica para mí, entonces yo empiezo a preguntar. Yo le pregunto a David. Nosotros hablábamos. Estudio porque tengo libros para estudiar, porque tengo una librería gracias a él. Buenísima. Y también pregunto a personas que yo conozco que son santeros que por qué. Y no me digan, no, porque así no se hace. No, no, no. Eso no es razón de por qué no se hace. ¿Me entienden? Eso no es así. Tienen que darme una razón y una lógica del por qué. ¿Por qué es lo que tiene que ser? Ya estamos ya en un tiempo, señores, donde ya no es, no se puede hablar de eso. Todo está en las redes sociales. Todas están en las redes sociales, señores. Entonces, ¿qué es lo que se dice? No, no se puede, madrina. Pero ¿por qué no se puede hacer, madrina? ¿Por qué no se puede hacer? Usted tiene un miero guardado en su casa de un santo que usted coronó y usted lo tiene en su casa guardado y usted se da a baño con ellos. ¿Por qué usted sí lo puede usar y por qué yo no lo puedo usar, madrina? ¿Por qué usted sí lo puede tomar y por qué yo no lo puedo tomar? ¿Cuántas madrinas le han dicho esos viejados? Pasan por mi casa todos los días y toma ese, venga, le voy a dar un beberaje para que se te quite el problema que tú tienes. Porque eso es lo que dice mi muerto. Y el beberaje es un miero que tiene guardado en su refrigerador y cuando venga le he dado lo de un vasito y ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas cosas están en este momento. Es, si no veo siete animales de cuatro patas, si no veo cincuenta animales de dedo, entonces no sirve lo que se está haciendo. No, señores. Si antes se resolvía un problemita, así, se resolvía fácil. Rufina sí lo puede tomar una persona que no se ve de la religión. A veces se puede resolver una cosa con un vaso de agua, señores, y ustedes vienen a la botánica a consultarse, le dicen que quieren resolver con un vaso de agua y un muerto suyo, y ustedes quieren matar siete animales de cuatro patas. No es así. No necesariamente todo es sangre, señores. No todo es sangre. Pero el ser humano tiene que ver medio mundo acabarse. ¿Por qué razón? Si usted viene a hacerse una consagración, si usted tiene sus muertos, si usted tiene sus cosas, y usted le están diciendo, señora, vaya a su casa, ponga un vaso de agua, ponga una vela, y usted va a resolver su problema. ¿Ya? ¿H? Pero no. No. Vamos a tener que darle comida a lenguaje, vamos a darle de comer a la esquina, vamos a ver aquí, vamos a ir para allá, tráigame dos mil dólares que todo se resuelve. Y cuando pasen un mes, y nada se ha resuelto. Rafael, la religión hay que llevarla a la lógica. Las hierbas siempre han sido sagradas y bendecidas, curativas, desde el tiempo de los curanderos. H.E. H.E. Yo nací en Santispíritu, y me crié en Santispíritu hasta que tenía nueve años. Y en mi casa, al lado de mi casa, había una curandera, una señora que solamente con mirarte, ya, las hierbas, te daban a tomar cosas, te limpiaban con hierbas, te ponían una, ella hacía una banda de cosas, con una sábila, se llamaba sábila, te quitaba el mal de ojo, te quitaba cualquier cosa, oígame, señores, y ahora, nada de eso se usa. ¿Qué está pasando con el mundo? William, el humiero no se tiene que hacer específicamente para una persona. Si usted, si usted se consulta, y el oricha le mandó a usted a coger humiero, para que usted se bañe, se lo tome a ver lo que usted quiera, ¿OK? Si usted quiera llamar a un orbay, hacerlo, H.E. para usted, gástese los mil dólares que le va a costar, para que usted lo bague, búsquese su santera, para que le haga su humiero, H.E. No hay ningún problema con eso. Perfecto. Pero si usted, como yo, me da la gana de coger un humiero de eso y bañarme, porque es un humiero de Opatala que está rezado, de hecho, como tiene que ser, porque yo creo que tener todas las bendiciones de todas las hierbas de Opatala, me lo voy a hacer, fíjese. ¿Por qué no tiene nada de malo? Porque ¿qué tiene de malo? Que yo coja unas hierbas que estén cantadas, rezadas, que tengan las hierbas que tienen que ser del ángel de mi guarda, y que yo coja, y me baño con eso. Ah, porque no dijeron mi nombre, cuando la estaban cantando. Entonces las hierbas no sirven, porque no tienen mi nombre, no tienen mi nombre puesta. Wow. Ahora lo único que le falta decir es que tengo que estar presente cuando me están haciendo el humiero, porque si no, no tiene mi energía, no tiene mi, no tiene mi, mi, mi esencia, para que sea mío. Eso es lo que pasa. es que para todo, para todo, una persona tiene un, una respuesta, pero que a la misma vez a mí no me hace ningún tipo de lógica. ¿Me entienden? Si usted va a hacer su, si usted va a consultarse con una persona, le dice, hágase un humiero de su ángel de su guarda, y usted tiene las posibilidades de gastarse los 500 dólares en la hierba, de buscarse su, va a buscarse su santé, de gastarse esos mil dólares haciendo sus cosas, H para usted, hágalo, porque ustedes no saben qué bien nos hace a nosotros bañarnos con humieros, porque no solamente es para cuando se hacen la consagración de nosotros, ¿me entienden? Entonces, si usted lo puede hacer, H, pero haga suficiente humiero para que le dure un año, y toda la semana usted se baña con un pomo de ese humiero, porque eso es bueno para nosotros, bueno para nuestros hijos, para nuestras esposas, para todas las, para su mamá, su papá, óigame señor, usted coge un cubo, meta un pomo de humiero, y diga a todo el mundo, cuando terminen de bañarse, se echan un cubo de agua esto por arriba, y usted sabe qué es lo que va a pasar en esa casa, que todo el mundo va a estar iré, Sheila, gracias mi amor, coño, una persona que tiene lógica y tiene cerebro, las personas están muy equivocadas, porque cuando le llevo un hace, se hace santo, no está presente en el lavatorio, ay mami, pero es que hay tantas cosas, que de verdad, que yo me pongo a pensar, y yo digo wow, de verdad, William, yo entiendo, que todas las personas necesitan una, pero es que tú estás hablando, de un problema en específico, mi hijo, tú tienes un problema en específico, usted se va a consultar, y el santo le va a decir a usted, lo que usted necesite, pero si usted le da la gana, de coger un humiero, y bañarse, porque usted quiere bañarse, con el humiero del ángel, de su guarda, que está bien hecho, a Chepa usted no tiene nada de malo, yo no le estoy diciendo a usted, que usted tiene un problema, específico en su vida, que su mujer lo dejó, que para que usted, la mujer regrese, usted tiene que bañarse, con el humiero del chango, yo no le estoy diciendo a usted eso, yo estoy diciendo, que si las personas quieren bañarse, con un humiero de cualquier oricha, porque le da la gana, porque son hierbas, que son buenas, que existieron, desde años atrás, millones y millones de años, han existido las hierbas, y para todos se usan hierbas, porque si vamos a entrar, a la parte de México, vamos a hablar de las cosas, que se hacían en México, todos trabajaban con hierbas, con que se trabaja los chamán, con que se trabajan todas las personas, con las limpias que se hacen en México, señores, con que se hacen, a ver, no, pero es que hay ciertas personas, que tienen que estar, que son porque, en Cuba le dijeron, que tiene que hacerse así, señora en Cuba, no están haciendo tremendos perros, sancochos, se están haciendo, tremendos sancochos en Cuba, dejen de, estudien, indaguen, si, Lianita, mi amor, H para ti, mami, entonces, que pasa, que tristemente, es la persona, que lo quiera hacer así, de esa forma, H para ti, Claudia, H, las medicinas se nacen, de las hierbas, H, 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 Gaby, H, H, vamos a hablar la verdad, señores, si ustedes pueden comprarse un humero, y ustedes se pueden hacer un baño, no tienen que comprarse mi botánica, para nada, en lo absoluto, porque yo estoy, H, H, tengo una bendición en creciendo mi vientre, estoy muy feliz, todo está perfectamente bien, no me puedo quejar con mi vida, ni con la de mi esposo, ni con la de mis hijas, ni con la de mi familia, no puedo decir nada, solamente quisiera que las personas, cuando van a ver, cuando van a hacer cosas, cuando van a hacer, ven cosas, que están puestas en una, en una página, si ustedes no saben, por favor, estudien, que es lo que yo siempre le digo a las personas, estudien, aprendan, estudien, pongan, pónganse a buscar información, porque es importante, que si a veces, te salva una cosa tan simple, y nosotros estamos buscando un elefante, para resolver el problema, vamos a hablar la verdad, vamos a resolver, con lo que podemos resolver, que nosotros somos santeros, que para eso estamos en la religión de, ocha, entonces, ustedes usan, ustedes hagan lo que ustedes quieran, para eso, si usted tiene santo coronado, y usted quiere comprar un gomero, y usted quiere preguntarle a la gente, a su guarda, ¿debo de comprar el gomero, que vende David, la que usa botánica? Tírele el coco al santo, ¿cuál es el problema? De verdad que hay que parar, hay que parar, hay que parar, porque de verdad que es mucho, entonces después, tenemos los problemas, en la religión que tenemos, oh wow, pero ¿por qué estamos así? ¿por qué estamos así? porque tristemente, estamos con una ignorancia grandísima, ¿es lo triste? Soy especialista, y trabajamos con hierba, solamente brebajes, muchas gracias, muchas gracias, entonces señores, vamos a tratar de, vamos a tratar de, de volver a las raíces, de las cosas que son de nosotros, vamos a volver a, vamos a volver a las raíces, de lo que es de nosotros, de verdad, que en realidad, que en realidad la hocha es, o sain, hierbas, cantos, rezos, de hocha, vamos a volver a lo que es, que muchas personas, no te dicen, lo que tú puedes resolver, tu problema, porque necesitan que tú regreses, a su casa, y que sigas regresando, todos los meses, porque hay que pagar biles, y se necesita dinero, para poder vivir, el extravagante, de la vida que estamos llevando, y necesitamos ese dinero, para poder seguir viviendo así, ¿entiendes? Entonces, qué triste, que seguimos, con tanta ignorancia, y con tantos problemas, en este mundo, y siguen pensando, y hablando tantas, tantas ignorancias, cuando hay tantas cosas, que se pueden estudiar, por favor, estudien, indaguen, hablen, pregunten, y si la respuesta, no es, con lo que me da a mí, la lógica, sigo para la próxima persona, muchas bendiciones, a todas las personas, bendiciones, a todas las personas, que se han conectado, bendiciones, a todas las personas, que me han mandado mensajes, por mi bebé, gracias, gracias, muchas gracias, bendiciones a todos, que tengan un muy bello, y bendecido día.